Hola que tal, como estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy os traigo un haul de unas compras que realicé en la web china de Buying Coins Bueno, como muchos y muchas sabréis, es una web donde podéis encontrar absolutamente de todo Cosas de belleza, cosas para el coche Cosas de casa, para el hogar quiero decir Electrónica también, bisutería, ropa, zapatos Bueno, es como una tienda china, pero enorme, ¿vale? Bueno, pues como digo, es la segunda vez que yo compro allí La primera vez pues quise probarlo porque muchas de vosotras hacíais compras allí No salí descontenta Y pues he probado una segunda vez Una cosa genial es que tienen los gastos de envío gratis, pidas lo que pidas Así que, a mi eso me parece lo de los gastos de envío, genial Tardan unas... unas... como muy pronto, unos 10 días 10 o 12 días y te pueden llegar a tardar pues incluso un mes o dos meses, ¿vale? Pero bueno, no es lo más... no es lo más normal Bien, creo que también aceptan Paypal Que también es algo muy importante, sí Y bueno, el envío siempre ha llegado bien y tal Bueno, os voy a mostrar las cositas que compré Tengo por ahí el paquete y tal, pero no os lo voy a enseñar He llegado pues en muy buen estado En bolsas... o sea, muy bien embalado En bolsas de estas de burbujas para protegerlo No me ha llegado nada roto Bueno, excepto... bueno, no es que me haya llegado roto Bueno, ahora os lo explico Vale, que todo ha llegado bien, ¿vale? Bueno, pues os voy a contar lo que yo he pedido Y... y eso, le echamos un vistazo Una de las cosas que pedí Fueron... Esto de aquí, que no sé si sabréis lo que es Pues no sé Es una cosa Mirad ahí a la chica Que se lo vi en un vídeo algunas Y bueno, me hizo gracia Fijaos ahí Bueno, es para que... para retirar el cabello El pelo Y nos quede forma Porque a veces, pues... nos queda... Nos lo retiramos de tal manera Que a veces nos queda la forma esa del gancho O de la pinza o la coleta o lo que sea Bueno, porque suponéis que con esto Pues no... no te pasa, ¿vale? Bueno, pues... no sé, venían dos He abierto una para que la veamos Y es una cosa... pues como esta Esto es así Aquí van dos Y se queda... Pegado al pelo Es que no la he probado, la verdad ¿Veis? No la había probado Ahora luego sí Te despeinas un poco Pero bueno, se supone que es para retirarte el pelo En el momento no sé De que te estás maquillando O tal, ¿vale? Así que nada Tú la pones así Te lo retiras como tú quieras Y... y bueno Nos contaré si me resulta útil O es una tontería... Eh... grandísima ¿Vale? Pues nada Esto de aquí Otras cosas que me pedí A ver Eh... fue esto de aquí Que ya me había hecho gracia en el primer pedido Eh... son... ¿Cómo llamaría yo esto? A ver No sé cómo se llama Eso es para... Si lo veis ahí en la foto Es para ejercer presión sobre cualquier tubo De crema, pasta de dientes, etcétera Y consigues pues vaciar su contenido De una manera más eficaz Para que no se quede nada desperdiciado Pues... No sé lo mismo No sé si será útil Pero si funciona Pues... pues genial ¿Vale? Porque a veces desperdiciamos producto Porque no conseguimos sacar Todo... Todo de ahí ¿Vale? Os lo enseño ¿Vale? Es que no lo quería romper hasta no... Bueno, me hizo mucha gracia Porque eran los labios esos Así tan graciosos Este de aquí Os lo puedo enseñar El rosita este ¿Vale? Pues ahí ya tiene la abertura Y por detrás La parte de atrás Es esta Bueno, pues lo mismo Si veo que es de utilidad Pues os lo diré Y si veo que no Pues también os lo diré Más cositas Una cosa que está muy de moda ahora Y digo Pues lo voy a probar Porque como en Mayincon Ya sabéis que no... Los precios son más bien baratitos Pues... Son los stickers estos Para ojos Ice Sticker Que ya han empezado a sacar Este tipo de stickers Otras marcas Pero bastante más caras Y yo por si acaso Pues quería probarlo Antes de comprar alguno Más... Más caro Bueno, pues Estos son delineadores En pegatina Entonces pues nada Es aplicártelos en el ojo Donde iría el delineador Y ya está Y ya tendrías Tu delineado hecho Os lo voy a sacar de aquí Parece ser que Evidentemente debería Ya lo diré Debería resistir, ¿no? El paso del tiempo Con lo cual esperemos que sí Os lo he sacado del plastiquito Para que lo veáis Las chicas que lo han probado No concretamente De Bying Coins Pero que han probado Otros Y que dicen que sí que dura Y que... Vamos, que no hay ningún problema Os lo voy mostrando mejor Entonces aquí lleva como... Bueno Es que está puesto aquí En unas pestañitas Así Aunque lo veis bien así Pero bueno Bueno, pues no me aclaro mucho A ver Vale Aquí ya os lo saco del todo ¿Vale? Y no se apreciará Pero... Sí, vamos Son las pegatinas de toda la vida No sé Además aquí pone que es un... Aquí detrás, ¿vale? Que es un tatú temporal Y... Vamos, curiosamente Lo que estoy leyendo Que lo estoy traducendo del inglés Es... Lo que nos poníamos Esos tatuajes de pequeños Que nos poníamos con agua Y que se quedaban fijos Hasta que pasaba un tiempo Pues lo mismo Se utiliza exactamente igual ¿Vale? O sea que... No sé Si todos funcionan de esta manera Su modo de aplicación es este O... O no Bueno Pues ahí tenemos otra cosita más Bueno, ya sabéis que En esta web Lo que tienen Eso sí Son un montón de chorradas Que a veces Llegan a ser verdaderas chorradas Y dices ¿Por qué me habré gastado yo el dinero En estas cosas? Pero bueno Vale, más cosas Eh... Otra cosa Esto de aquí Venía en este Plastiquito Y... Son para Decorar las uñas Tiene todos estos Colores Os voy a mostrar No sé Por ejemplo Este color que me gusta Es como un tono Como un tono morado Vaya ¿Vale? Son tiras para decorar las uñas Yo nunca he utilizado Este tipo de cosas Pero también es una cosa Que se lo vi mucho A... A las chicas En los vlogs Y eso Mirad Es que no tengo ni idea Ni cómo se utiliza esto Quiero decir No... No sé No sé No sabría deciros ¿Vale? Es mi... La primera vez Que lo veo Que lo toco Y... No lo sé No voy a estar aquí Investigando ¿Vale? Pero simplemente Para que sepáis Que me lo he comprado Y que ya os hablaré De... De esto Más adelante Vienen muchos colores ¿Eh? Como habéis podido ver También tenemos un... Un verde Un... Verde como... Oro viejo Verde, amarillo Blanco Pues se ve mejor así Eh... Azul Creo que es Este sí que es verde Un granate Parece Este se parece también al otro Bueno, los demás se repiten Excepto este gris Bueno, pues variedad de colores La verdad es que sí que hay Y nada Probaremos a verlo A ver qué tal Otra cosita También para las uñas Que cogí Fue Esto de aquí Que son unos cuantos Pinceles De Nail art De... Pues para... Para... Para hacer cositas En las uñas Vaya ¿Vale? Arte en las uñas Y... Y bueno Hay un montón Os los Voy a mostrar mejor Uy Ah Pues nada Estoy viendo que conforme los voy sacando Todas las tapitas estas se van Cayendo Estas Esto como va a funcionar No sé Otro Que ya digo que se ha caído La fundita Es este Super Pequeñito Tenemos... Este que mira Ha quedado con la fundita Este de aquí Yo es que nunca había visto pinceles así Tan precisos para las uñas Estoy yo... Es que me estoy haciendo yo con mi kit Uñas Porque Porque no soy muy... No soy muy... Agujero se me da demasiado bien Pero veo las manicuras de... De las demás Y me hace gracia Entonces bueno Estoy intentando aprender Este que es el que más me... Llamó la atención Porque Además Essence La marca Essence Ha sacado uno Vamos Igual o No igual Pues prácticamente igual De este tipo También para las uñas Y... Y bueno Pensé Ostis pues Este ya me lo he pedido yo A buying coins Ya veremos que tal Este de aquí Le quitamos la... Protección Son todos muy finitos Y... Lo que pasa es que Como acabo de sacarlos Están como muy duros Y luego Ya van cogiendo un poco más de... No sé De forma Están como súper rígidos Al principio Supongo que será normal A ver que no me líe Este es otro Parece mucho A uno que os he mostrado Pero no No es diferente Otro Como veis Hay un montón A ver si os puedo mostrar Si al principio Luego ya Se va soltando Si Uf Este es súper largo Mirad Supongo que será para Hacer Rayas Supongo Porque tengo uno parecido así Es para lo que lo utilizo Vale Quedaría este de aquí Súper chiquitín también Y este Y este Uy Esto es Vale Eso será para hacer Esto no es un pincel Es para Para hacer Pues Circulitos O para poder hacer florecitas Bueno Cositas de esas Ojitos Sí Como una bolita de esas Ahí Bueno pues yo creo que la verdad Es que Están bastante Bien A simple vista Que tienen muchísima variedad Aquí os los muestro Todos Muchísima variedad Y que bueno Que quien A quien se le dé bien O tal O aprenda En este caso espero Aprender Yo Pues que Se pueden hacer un montón de cosas De estas maneras Claro Como los probaré Pues ya Os contaré Como siempre os digo Vale Luego los guardo Que me queda otra cosita de uñas El nail polish Este Que es un Un Boli de estos O lápiz Como queráis llamarlo Un boli Que cuando Te sales un poquito Haciéndote la manicura O tal Pues lo puedes Lo puedes Solucionar Puedes eliminar El destrozo Hay mucha gente que dirá Buah Si yo eso lo hago con un Con un Algoncito O con un bastoncito De estos de algodón O tal Bueno Lo que pasa es que con el bastoncito De algodón O con el algodón El algodón es mucho más complicado El bastoncito es mucho más preciso Pero el único problema Que yo le veo Porque bueno Lo impregnas en el Quitas malte y arreando Lo que yo le veo es que Te puede dejar La pelusita esta Que suelta el 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 algodón Y con esto no ocurre Vale Como veis Esta es la punta Es biselada Y bueno Yo he probado A ver Y está ligeramente Ligera Muy ligeramente Impregnada Digámoslo así ¿Vale? Vamos Que está más tirando seca Que Pero sí que Algo parece que lleva ahí De todas maneras Digo voy a moverla A ver No De todas maneras Supongo que nada Impregnándolo en El quitas malte Pues lo dejamos en un Recipiente chiquitín Un taponcito Lo que sea Lo impregnamos Y no habrá ningún tipo De problema Hay otros que sí que están Bien impregnados Del producto Pero bueno No sé si es que será Este así O por el precio que tiene Puede ser así Por el otro lado Por aquí Os he enseñado La punta Y por este lado Con cuidado Os enseño Que lleva tres Recambios Os enseño uno de ellos ¿Veis? Una puntita de esas Esta sí que está Completamente seca Como un palo ¿Vale? Pero bueno Ya os digo Lo mojáis en el En el quitas mate Y solucionado Vale ¿Qué más cositas? Bueno pues me queda Un cepillo Que me pareció Pues la imitación Al tangel teaser Que venía así ¿Vale? Ahí tenéis el dibujo O la foto Con las púas Y bueno Está todo Vamos Que no se puede Traducir De ninguna de las maneras Así que Pues eso Suponemos Por La pinta Que tiene Que es una imitación Al tangel teaser No recuerdo Si se podía elegir Color o no Porque Muchas veces En esta web No te lo permite Y te toca El color que Que te toca Es que no lo recuerdo La verdad Yo tengo El original El tangel teaser Original Y Que deciros Este es mucho más A ver Mucho más ligero Pesa muchísimo Menos que el otro ¿Vale? A simple vista Se parecen un montón La formita Ergonómica Así para Agarrarlo bien Y se parecen un montón Pero bueno Yo me pasé un poco Así el El cepillito este Y bueno Aunque No hace daño Y tal Pero bueno Yo Me gusta más El otro Lo que pasa Es que este Lo Lo Quise comprar Para O bien para Llevármelo de viaje O para Para la ducha No sé Tampoco va mal Para Creo que vale un euro Por ahí Pues tampoco va mal ¿De acuerdo? Ya digo Para llevarlo de viaje O en el bolso O lo que sea No va mal No Bien Y bueno Una cosa que a mi Me llama mucho la atención No sé Bueno Me falta una cosa más De la suya Y ya os digo eso Esto Que lo he sacado ya De la De la Bolsita Bueno Que no sé cómo enseñaroslo Esto Que todos ya Conocéis Que es la funda Para las Para las brochas ¿Vale? Entonces nada Cortáis a la distancia A la distancia Concreta De la brocha Y nada Y la metéis dentro Y es para protegerla Para que no se deforme Para que no dure más Más tiempo No tiene más Historia ¿Vale? Esta es así Para recortar Y hay unas que Ya están recortadas Entonces según el tamaño Pues bueno Pero bueno No sé Parece ser que se adaptan A las A las brochas Tanto más gorditas Como menos gorditas Entonces supongo que esto se Así Cede ¿Vale? Y Y bueno Esto sí que he oído Que tiene muy buenas críticas Y que va muy bien Y tal Así que Esto iba más a lo seguro Bien Aunque lo tengo todo por aquí Otra cosita El trípode Me compré Este mini trípode Súper chiquitín Súper gracioso Súper mono Me encanta Es buenísimo La próxima vez Yo creo que ya Lo utilizaré Para grabar Y Y os puedo decir Pues mucho mejor Con el trípode Que es el trípode Porque claro Lo que yo hago Que sé que muchas lo hacéis Es ir colocando cosas Hasta llegar a la altura Correcta O que Nosotros nos encontramos cómodas Para grabar ¿Vale? Bueno pues espero que con esto Sea más sencillo Está este Y hay uno que Que es flexible Para poderlo enganchar Donde Donde queráis ¿Vale? Vale súper poco No sé si vale dos euros O no llega una cosa Y por eso O sea por ese precio Pues oye Valía la pena Probarlo ¿Vale? Esto Se mueve Pero bueno Como tampoco Entiendo yo Que si no lo he Esto quitea demasiado Y tal Pues nos voy a No os puedo decir mucho más ¿Vale? Esto es para regularlo Para que Se quede todo Ajustadito ¿Vale? Para ajustar Esto Las patas Y ya está Pues un mini trípode Tampoco tiene más historia Bueno Cositas de bisutería Que ya vi a gente Que le había Que había comprado Y que le habían gustado Y tal Bueno pues a mi me hizo Una ilusión Este anillo Doble Que no sé si lo leéis Pero pone Peace En inglés Paz Y Os lo voy a enseñar A mi me parece muy mono ¿Vale? Con el signo De la paz Ahí Y bueno Lo bueno que tiene Es que es ajustable Que he tenido yo Problemas con algún Con algún anillo Por culpa de que no es ajustable Y bueno Es un rollo Porque cuando se te cae No te vienes demasiado pequeño Ya la hemos fastidiado Y otra cosa que tiene buena Es que a mi no me resulta Nada molesto ¿Vale? Porque ya sabéis que los Los anillos dobles O triples Son bastante Incómodos Pero este no es el caso Porque me deja Como veis ¿Vale? Mover los dedos Abrirlos Hay otros que se te quedan los dedos Así eh Pero tal cual ¿Vale? Y entonces Pues pareces un robot Y es un rollo Pero este no eh Este deja libertad de movimientos Fijaos ¿Vale? Siempre claro Tienes algo ahí cogido Pero Pero Muy bien La verdad es que me parece Muy original Muy mono Y Os enseño también Un collar Que como se van tanto Los pinchos y tal Bueno El collar no era exactamente No era exactamente O sea No es exactamente Lo que yo había esperado Pero Bueno Estas cosas pueden pasar Que lo veas En la web De una manera Ante las imágenes De una manera Y luego sea de otra No sé Simplemente que cuando lo vi No era lo que yo esperaba Eh Nada Lleva una cadenita así Esto es así En color oro Y luego Es un Collar de pinchos Pero de colores Entonces pensé Que Bueno Como ahora se lleva tanto Todo el tema de este rockero y tal Pensé que para verano Pues de colores Estaría súper bien A ver Yo es que creo que los pinchos Los No sé Creo que son demasiado grandes Me habían parecido Más pequeñitos En la En la página Y luego pues Esto queda Cortito Quedaría una cosa Así Que igual Igual queda bien Pero No sé Me lo puse por encima Pero tampoco A ver Que me lo veáis un poco Por lo menos Vale Queda ahí Lo que tiene que quedar Ahí Ahí Bueno Pues no sé Juzgad por vosotros Vosotras mismas ¿Vale? No está mal Pero ya digo que Uy los pinchos se levantan Ya digo que me lo imaginaba Como Los pinchos más pequeños No sé Tampoco se Será muy cómodo De llevar Ya os lo Iré contando Y por último Que os haya dejado esto Para Para el final Porque bueno Ahí No Me queda otra cosa Que como el vídeo Está haciendo tan largo Quiero acabar Pero no A ver La famosísima Paleta Para depotar Las sombras Es súper finita Fijaos que finita es Lleva No sé cuál me he pedido La de 36 A ver 15 La de 15 Sombras Porque quería primero probar Y luego Hay otra Que es más grande Con más capacidad Bueno pues quería probar Y A ver Es que esto Esto de aquí Se Se saca Vale Entonces la podéis utilizar Con esto O sin esto Hay gente que se lo quita Hay gente que no Bueno pues esto es para depotar sombras Sombras Tipo Kiko Creo que es de 36 Milímetros De De Kiko De De También podéis A mi mono Sé deciros Vale Sé que las de MAC Por ejemplo Que son más pequeñitas Pues no sería esa la paleta Hay otra paleta Que sería para las Para las de MAC Vale Pero Las de Essence También También cabrían en esta paleta Que os he enseñado Kiko Essence Un montón más Porque digamos que es El tamaño Más normal Que hacen De las De las sombras de ojos Vale Y lo que decía Al final ya de todo Bueno Que me hizo gracia Una vez que lo vi Y tal Y digo Va pues en el próximo pedido Lo pido Y luego Algún comentario vi Que decía que iba súper bien Tal no sé qué Bueno Para viaje y esto Bueno Pues esto es Diréis Dios mío ¿Qué es esto? Pues esto Es un portasujetadores Sí Habéis oído bien Yo tampoco había oído Nunca hablar de esto Pero sí Este es el interior Vale Ahí tiene la La forma Y luego tiene aquí Un bolsillito Pues no sé Para lo que queráis Para por si lleváis Los tirantes O O incluso No sé La ropa interior A lo mejor Es que había ahí algo Bueno Dicen que incluso Se pueden llevar Aquí Tres sujetadores En el mismo sitio ¿Vale? Entonces me parece súper útil Para Para viajar Bueno Pues nada Hasta aquí No quiero alargar de más Hasta aquí el vídeo de hoy El haul de Buying Coins Son unas cuantas cositas Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si es así Deditos para arriba Os pongo La cajita de información O bien os pongo Los precios de las cositas O bien os pongo El link directo O si hago un post en el blog Os pongo el link al post Y os hablo de allí De los precios Etcétera Y nada Muchas gracias por verme Seguirme Por Twitter Por Facebook Y nada Que os espero en el siguiente vídeo Chao